¡Ay que tengo mucho miedo! Y nunca van por allí, se dice su amigo y siempre me dice así Uuuuh, 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 quiero jugar contigo a la OCA y la OCA! ¡Y la bruja! ¡Pero todos son de mentira! ¡¿A que ves de verdad?! ¿Quién más? ¿Hay alguna bruja? ¡Pepe! ¿Hay alguna bruja de la OCA? ¡No! ¡No! ¿Las brujas son qué? ¿Son disfraces? ¡Pepe! ¡Son disfraces! ¿Quién soy yo? ¡Pepe! ¡Claro! ¿Y así quién soy? ¿Así quién soy? ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Y a mí me encantan las brujas! Porque las brujas son... ¡Era una bruja! ¡Era una bruja! ¡Que como dejada! ¡Con la rosa armada! ¡Ya estuvo preparada! ¡Vento como un oso! ¡Pero se pasaba! ¡No me tomas mojo! ¡Se los desnoblar! ¡Vento como un oso! ¡Era una bruja! ¡Se los desnoblar! ¡Se los desnoblar! ¡Claro! Escucho. Escucho. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ajuntos contigo a la boca y a Martín! ¡Oh! 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 ¡Qué guapa esa vaina! ¡Bravo!